Listo, grabando Ojo con la cámara 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción Cuenta la leyenda En su poderoso ser Su razón es un enigma Cuando el calma es fuerza Esquina de lo más pescado Pintando por mi mamote Cares así no más Adorno su cabeza El poder de sus dominos Desalienta cualquier hombre No vayas a pasar En su poderoso ser O serás Un enigma Cuenta la leyenda En su poderoso ser Su razón es un enigma La corriente en la esposa La corriente en la esposa La corriente en su poderoso Adiós 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 Ocán Uy ¡Ellamundo! ¡Vengan Martínez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!